Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo y vecino MrLopez2112, trayéndoles el tercer Q&A del canal. Hace mucho que no hacía un video así, y pues ahora se me hizo el momento exacto. Hace un par de días les comenté por Instagram que me hagan preguntas, y ahora les estaré respondiendo. Síganme en Instagram, arroba MrLopez2112, y pues, comencemos. Y un Tears pregunta, ¿te puedo hacer dibujos? Pero, por favor. Es una de las cosas que más disfruto, de hecho, ahora les estoy mostrando varios fanarts que a mí me fascinan, y que me han hecho a lo largo de todos estos años. Me encanta ver cómo plasman su enorme talento en dibujos, y... ¡por favor! Abel Silva pregunta, ¿primera guitarra y primera guitarra deseada? Mi primera guitarra fue una Freedom, de estas que viene en el pack con todo, que es la guitarra, el amplificador, el cable, el strap, las vitelas. Y los he seguido por unos cuatro años. Yo aprendí a tocar con esa guitarra, pasé muchísimas cosas con esa guitarra. Era una negra tipo Strat. No la tengo aquí en mi estudio, pero aún la conservo. Le saqué los trastes. Le hice un montón de cosas a esa guitarra. Aún me encanta. No la uso como quisiera usarla, pero sí. Y primera guitarra deseada. Yo siempre quise una Fender Telecaster. Siempre, siempre, siempre me fascinó el sonido. Es el tono de la mayoría de canciones de anime. Y bueno, hace varios años ya por fin la pude conseguir. Y me encanta. Es una de mis guitarras favoritas. Cassis pregunta, ¿puedes hacer un cover de One Ok Rock? Tengo un cover de One Ok Rock. Recomiéndeme más canciones. La verdad, no he seguido mucho a la banda. Así que sí, si les gustaría, pues ya saben. Déjenla en los comentarios. Ferry Dibujitos pregunta, ¿vendrás a México? Uwú, si vienes, te invito unos tacos. Muchísimas gracias, Ferry. Yo encantadísimo. Yo encantadísimo. Ya saben, avisen a organizadores de convenciones y tal que me contacten. Y yo encantado de visitarlos en todos los países. Y bueno, realmente yo sí quiero visitar por mi cuenta también México. Así que sí está en pie. Sí lo había dicho por Twitch alguna vez. Aún sigue en pies. El Giro402 pregunta, ¿desde qué edad te dejaste crecer el pelo? Yo siempre tuve este gusto por el cabello largo. Toda mi vida. Pero claro, en mi colegio no me lo permitían. Y siempre peleaba por eso. Recuerdo que alguna vez logré salirme con la mía. Y tenía amigas que me agarraban el pelo y me colocaban con vinchas y así. Y quedaba el cabello horrible, pero se veía corto. Entonces yo pasé así como unos tres o cuatro meses. Hasta que, claro, alguna vez ya se me escapó un mechón y se dieron cuenta y me lo mandaron a cortar. Pero bueno, apenas salí del colegio me lo dejé crecer a mis 18 años. Y creo que no lo corté por dos años. Así, nada. Ya luego me lo empecé a estilizar y así. Y me parece que a mis 21 o 22 me lo dejé hasta por los codos. Que es lo más largo que lo he tenido. Y era muy tedioso y muy cansado. Pero sí, me encanta el cabello largo. Y ya que seguimos con preguntas del cabello. Marcos dice... ¿Por qué decidiste cortarte el cabello? Te admiro muchísimo. Gracias a ti me dejé el cabello largo. Oh, muchas gracias. La verdad, quería volver a experimentar esta experiencia de dejármelo crecer otra vez. Es demasiado nice despertarse y decir como que... Oh, ya está creciendo, ya está un poco más largo. De hecho, a mí me crece el cabello súper rápido. Yo me lo corté a finales de abril. Y de hecho, todo lo que no está pintado es lo que me ha crecido. Es bastante. Y sí, bueno, yo me tengo que retocar también esto. Martin Hutt pregunta... ¿Tu guitarra favorita? Ay, es súper complicado porque tengo guitarras favoritas para ciertas cosas. Bueno, no sé. Yo diría mi Fender Stratocaster. Hasta ahora no he tocado una guitarra que me inspire tanto como esa. Latina Meneses pregunta... ¿Tu más grande sueño hablando sobre tu carrera? Saluditos, saluditos Tina. ¿Mi más grande sueño? Bueno, está claramente el llegar a componer la banda sonora de algún anime, de algún videojuego. La banda sonora o, en su defecto, el opening. Porque me fascina. Siento que tengo la experiencia necesaria con más de 500 covers. Así que... Sí, me encantaría ir a Japón a producir música allá. Matías DF pregunta... ¿Cómo fue que la música llegó a tu vida? No sé si ya la respondiste antes, pero tengo curiosidad. Yo tampoco sé si ya la respondí antes, así que la responderé ahora. Desde muy, muy pequeño, siempre estuve rodeado de música. A mi papá le encanta lo que es la música rock y tal. Y por parte de mi mamá, toda mi familia toca algún instrumento. Entonces, yo crecí en ese ambiente musical. Y mi papá es súper, súper fanático y colecciona muchísimos discos. Entonces, yo desde muy pequeño escuchaba y me gustaba bastante. A su vez, veía cómo mis tíos tocaban el piano, el acordeón y cosas así. Entonces, es algo que siempre estuvo presente en mi vida. Yo decidí aprender a tocar guitarra cuando tenía 11 años, tal vez. Sí, 11, 10... No, 11. Y... Eso. ¿Has visitado o piensas visitar Colombia? Sí, he visitado muy, muy poquito tiempo. Fui con mi papá a un concierto de Black Sabbath con Megadeth. Eso creo que fue en el 2013. Y estuve en Bogotá un par de días. Y me pareció una ciudad muy, muy, muy bonita. No sé, guión bajo, xd... Ah, pregunta. Qué excelente nombre. ¿Desde qué edad estás en el mundo de la música y el anime? Pero lo admiro y lo quiero muchísimo. Ay, muchísimas gracias. Bueno, desde la música ya lo respondí. Que me metí a estudiar guitarra a mis 11. Pero como siempre estuve ahí, en el ambiente. Y es algo similar con el anime. A mí me encantaba, igual, Dragon Ball, Digimon. Desde que era niño, niño, niño. Así, desde que tengo memoria. Mi madre siempre me recuerda que yo solía ponerme una espada ahí en la camiseta. Y sabía salir con la espada hecho trunks. Y... Y bueno, siempre me fascinó. A mis 10 o 9 años, yo empecé a ver One Piece. Y eso cambió mi vida. Y empecé a ver anime por internet y cosas así. Y ya el resto es historia. Masita-bebe1 pregunta. ¿Cuánto mides? No la sé. Alguna vez me midieron cuando tenía como 15 años o 16. Y creo que medía unos 76, 77. Así que yo asumo que me quedé ahí. O capaz subí un par de centímetros. No le sé. Pero bueno. De 76 a 79. Estimado. ¿Tu guitarra favorita y tu guitarrista favorito? Bueno, la guitarra favorita ya lo respondí. Mi Fender Stratocaster. Y mi guitarrista favorito. Actualmente estoy escuchando muchísimo a Daijiro Nakagawa. Me fascina lo que hace. Y... Sí. Actualmente es mi guitarrista favorito. Y pues estoy sacando muchas, muchas influencias de él. Así como también de Kida. La guitarrista de Tricot. Adriana pregunta. ¿Cuándo haces un video y yo nunca, nunca otaku? ¿Cómo se hace un video y yo nunca, nunca otaku? Déjenme en los comentarios, por favor. Porque se me hace súper interesante. Y necesito ese tipo de contenido. Denny Chan pregunta. Personaje fab de Jojos. Joseph Joestar. Sin duda. Sobre todo el de la parte 3. Cuando ya es mayor. Me fascina. En serio es un personaje demasiado cómico. Y demasiado cool. Me encanta. Y ya como segundo lugar sería la Jolene. Tatiana pregunta. ¿Top 3 bandas favoritas? Es difícil porque creo que tengo un top 3 para cada género. Pero a ver. Lo primero que se me viene a la cabeza. G-Idle. Que es K-Pop. Tricot. Que es Mad Rock japonés. Y Mitsuki. Que es Indie. Sí. Esos tres últimamente los he estado escuchando muchísimo. Y es lo primero que se me viene a la cabeza. Así que. Gaby pregunta. Si tuvieras que pasar un mes entero escuchando o tocando una sola canción. ¿Cuál sería? ¿Qué pregunta tan difícil? Es que me voy a hartar. Yo me harto muy fácilmente de las cosas. Por eso no me gusta repetir mucho las canciones que me gustan. Porque termino harto y no. A ver. Ya. Pensemos objetivamente. Sería una canción muy muy difícil. Tendría que ser una canción súper súper difícil. Que me tome tiempo dominarla. Y así si toco solo esa canción. Ya voy a poder tocarla a la perfección después de un mes. ¿Qué se me viene a la mente? Playing God de Polifia. Porque no tengo esa técnica de guitarra acústica. Entonces. Berito Dedo a Luz pregunta. ¿Cuándo vienes a México a enamorarnos más con tu música? Ay. Me sonrojo Berito. No. Yo encantado. Como dije al principio. Sí había planeado. Y en Twitch habíamos dicho que súper sí se hace una visita a México. Yo creería que para el próximo año. Así por mi cuento. Pero si es que por ahí pueden ustedes llamar a un organizador y quieren que vaya a tocar en su convención. Yo encantado. Pablo Belén pregunta. ¿Qué estás haciendo laboralmente? Actualmente mi trabajo se centra aquí en mi estudio. Produzco para varios Annie Singers. Creo que soy la persona menos indicada para responder eso. Lo lamento. Quiero. Quiero aprender a usar bien las redes en la actualidad. Es algo que se me da pésimo. Se me da fatal. Es como que tengo una racha de publicar y luego me olvido. Y dejo de publicar. O ya pasa algo y me ocupo en otra cosa. Más bien. Tú recomiéndame a mí por favor. ¿Qué es lo que debo hacer? Porque en serio yo soy muy muy inconstante en las redes. Curiosamente solo en YouTube no soy inconstante. Pero en el resto de redes es como que yo no subo ni muchas historias ni nada. Quiero. Quiero. Y lo haré. Ahora voy a tratar de estar más activo en mis redes. Gracias. Tu pregunta me motivó a estar más activo en redes. Y eso. O sea. Si tienen alguna recomendación. Por favor. Y bueno. Creo que con esa pregunta terminamos el Q&A del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Compártanlo con todos sus amigos. Y nos veremos la próxima semana. ¡Chane!